En cuanto a la estructura del plan, decir que el plan lo que busca es, como decía antes, impulsar el cambio social, tanto por lo que se refiere a las estructuras y procedimientos de la propia Administración Pública, como los relacionados con el cambio social de valores hacia la igualdad por parte de la ciudadanía. Se plantea articular una intervención en torno a cuatro ámbitos con una estructura muy similar a la del sexto plan, que ya, además, conocemos cuatro ámbitos de intervención con sus correspondientes programas, objetivos generales y específicos, muy orientados, como decía, hacia el cambio de valores. Para cada objetivo específico se desplegará, además, un sistema de indicadores que informará de cómo se va a medir el cumplimiento de esos objetivos y los cambios producidos en igualdad. El nombre de los ámbitos, como verán, tiene que ver con el horizonte de la intervención, con hacia dónde hay que orientar las actuaciones. Buen gobierno, empoderamiento de las mujeres, transformación de las economías y la organización social para garantizar los derechos y vidas libres de violencia contra las mujeres son los ámbitos de actuación. En total, se presenta una agenda que para los cuatro ámbitos de intervención despliega un total de 13 programas y 37 objetivos estratégicos.